Durante la Semana Santa y de Pascua, los restaurantes de Querétaro registran incremento en sus consumos hasta de un 80%, siendo los más beneficiados los negocios que se encuentran en la zona centro de la ciudad, en las zonas de más afluencia y en plazas comerciales. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en el Estado, Octavio Mata, comentó que los restaurantes logran consumos por persona promedio entre 150 y 450 pesos, montos que son constantes ante la llegada también constante de comensales principalmente nacionales. Reconoció que los restaurantes del Centro Histórico de la ciudad son los que más se ven beneficiados debido a que en esta temporada vacacional se enfoca a celebraciones religiosas y en esta zona se llevan a cabo diversas actividades. Hay de todo desde 150 hasta 250 pesos, más o menos el promedio que tenemos. Pero tenemos de todo, forzamente, Querétaro. Ahora, en Semana Santa, sí, los que más beneficiados se ven son los del Centro Histórico. ¿Sí? Sí, sí hay más movimiento en el Centro Histórico. Los demás restaurantes, hay muchos restaurantes que son más restaurantes de trabajo para gente ejecutiva, pero en Semana Santa, en Semana Mayor y Semana de Pascua, sí, muchos del Centro Histórico se ven beneficiados. Octavio Mata comentó que hay buenas expectativas de derrame económica para el sector de los restauranteros durante las vacaciones de Semana Santa y Pascua, recordando, en este sentido, que se esperan en la entidad más de 103 mil visitantes y una derrame económica de 700 millones de pesos. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.